El artista, el cantante y compositor panameño estuvo rodeado de grandes amigos como Renier Izquierdo, pero él no llegó solo. La cámara loca de música talento lo grabó todo, todo a Renier y Antonella, juntos compartiendo en la misma mesa. ¿Será que hay o no una relación de por medio? Aquí te lo contamos todo. Los chicos realities de Soy el mejor, ¿será que mantendrán una relación oculta o una relación bajo perfil? Patrick Noriega te lo contará, te lo informará y te lo investigará para darte el mejor contenido aquí en Música Talento S.